Hola, en el Día de las Frutas y Verduras, este es el Consejo Saludable. ¿Cuáles son los beneficios que nos aportan las frutas y verduras? Son ricas en fibras, aportan alto contenido de agua, ayudan a tener un buen tránsito intestinal, nos aportan vitaminas y minerales, además nos protegen nuestra piel, pelo y uñas. Y recuerda, consumir dos frutas y tres verduras durante el día nos ayudarán a mantenernos saludables. ¡Nos vemos! ¡Gracias!